Recién llegado a Newcastle, Newcastle, está guapísima la playa y hoy voy a hacer surf otra vez, voy a alquilar una tablita gratis en el hotel, está guapísimo el día, caluroso, está todo bien, mira, mira por allá, no sé si se pillará, mira, 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 qué guapo, aquí celebraron pruebas del campeonato del mundo. Aquí dicen que hay fiesta, a ver si la encontramos ya, falta de una semana para irnos ya de Australia para Nueva Zelanda, venga.